Si quieres arrasar con el mundo, lo vas a lograr. Solo es cuestión de que te lo propongas. Toda esa fuerza, esa pasión que tienes, tiene que encontrar un rumbo, un fin. Si no, ¿de qué te va a servir? Yo estoy seguro que vas a lograr todo lo que te propones. Lo sé. Y yo siempre voy a estar muy orgulloso. Gracias. Te quiero. Perfecto. Me los traes entonces. Gracias. Elsie, necesito que le des una chequeadita a unos documentos que tengo por acá y también a la lista de los nuevos repuestos que acaban de llegar. Ay, qué bueno. ¿Lo firmas? Sí. ¿Quién los va a descargar? Me imagino que te ofre. Elsa, ¿qué estás haciendo? Firmando la orden de los nuevos repuestos que han llegado. ¿Y por qué te tomas esas atribuciones? Siempre lo he hecho, Bastian. Me encantaría que te limites a cumplir tu rol en esta empresa, Elsa. Este es mi trabajo y fue tu padre quien lo ordenó. ¿Me pasas los documentos, por favor? Gracias. ¿Tienes lo que te pedí? Aníbal. Estoy ocupado, Bastian. ¿Me puedes explicar qué es esto? ¡Aníbal! Bastian. Bastian, necesito hablar con... Viola, te estoy ocupado y tú estás despedida. No sé qué haces acá. ¡Aníbal! ¡Aníbal! Necesito que me imprimas una lista de proveedores. ¡Ya! ¿Qué voy a hacer contigo, Elsa? Tengo que sacarte de aquí. ¿Y tú qué eres? ¿Masoquista? Y entendí por qué tu hija es así. Bastian, yo tengo lo que tú necesitas. ¿Recuerdas que me trajiste aquí para sacarla? ¿Ya no quieres eso, acaso? ¿La contadora se queda, entonces? Bueno, pues yo tengo un plan. ¿Sabes algo de Teófilo? ¿No está en el taller? No, vengo de ahí. Me parece raro. ¿A mí no me dijo que iba a salir? No, a mí menos. ¿Habrá pedido permiso? No sé. Voy a averiguar. ¡Johnny! ¡Johnny! ¿Qué pasa? ¿Se encuentra a Johnny? Soy su jefe. Bueno, su ex jefe. Lo que pasa es que no contesta mi llamado así. Es algo urgente. ¿Urgente? Uy, ese Johnny ya se fue, ya lo votaron y se fue al norte. Me dijo que me iba a llamar, pero hasta ahora nada. Así, ¿no? Sí. Gracias. Ok. ¿Necesitas algo, Bastián? El documento que te pidió Aníbal para ayer, ¿dónde está? Ayer no pude terminarlo, pero ya me falta poco. Te lo paso... Me lo pasas. Elsa, si Aníbal te ha pedido un documento para ayer, tiene que estar para ayer. ¿Qué clase de jefa de contabilidad eres? Si vas a seguir así, necesitamos conversar, Elsa. Y te pido que no te vuelvas a meter en mis cosas nunca más. Yo estoy tratando de confiar en ti. Pero si tú sigues actuando así, eso va a ser imposible. Entonces, tenemos que decirle que la van a operar. Ay, ¿pero cómo le vamos a decir si mi mamá piensa que todos los doctores son matazanos? Ya están hablando de los doctores, ya los oí. ¿Ves qué te digo? Vengan. Vengan, mis queridos amores, vengan para acá. Acérquense. Ya los escuché. Están cuchicheando y cuando ustedes hacen eso es porque están planeando algo. A ver, díganme, mis amores. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué tienen que decirme? A ver, vamos. Mamá, mira, lo que pasa es que los doctores han sugerido un tratamiento para ti porque bueno, tienes tu corazoncito un poco delicado. ¿Qué? ¿Mi corazón delicado? ¿Cómo la doctora a mí no me ha dicho nada? Lo que pasa es que les quieren sacar plata y fitos, entiendan, a toda costa, como de lugar. No, mamita, es que te tienen que operar. ¿Qué? Sí, mamita, es un marcapasos, pero la doctora dice que es rápido y que no es nada invasivo. ¿Nada invasivo y me van a abrir? ¿Ah? Ah, no, no. Yo no me dejo tocar por nadie, se los advierto. A mí no me tocan, ¿ah? Ustedes no permiten que me toquen, ¿ah? Ya no, no quiero. ¿De qué cosas tuyas me hablas, Bastián? No entiendo. Yo simplemente estoy haciendo mi trabajo para lo que se me paga. A ti se te paga para ser contadora, no para que seas una gerente administrativa. Aníbal me delegó esas funciones. Pues yo te las quito porque estás interfiriendo. Estás revisando mis proveedores, mis contratos. ¿Quién te crees que eres? Aquí, contrato que está revisado, está oleado y sacramentado y no se vuelve a tocar. ¿Entendiste? Hay cláusulas que sí se tienen que revisar. Elsa, esta es una orden, no se habla más de esto. De ahora en adelante todos los temas administrativos los vas a ver con Violeta. Ella se va a encargar de toda la parte administrativa, tú te vas a encargar de la contabilidad de ahora en adelante. Pensé que Violeta ya no trabajaba aquí. Ella trabaja aquí, va a ser mi asistente. Así que con ella te comunicas sobre contratos, reclamos, permisos, tardanzas, todo a través de ella. ¿Sí? Tú solo te vas a dedicar a la contabilidad. Así vas a tener más tiempo para ti, Elsa, para conseguir ese título de contadora que tanto estamos esperando en la empresa. Que no creas que me he olvidado de eso. Porque aquí en esta empresa no aceptamos informales. Así que apúrate con ese tema. Y ahora Elsa, termina con el informe, por favor. Gracias. 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 Gracias.